Y en varios casos también me entero que, no sé, que hablan de millones de cosas, que errores. Yo los acepto, bienvenido sea, yo no tengo problema. Pero, cada cosa, ¿no? Como tiene que ser. Yo tampoco voy a andar dando notas para que hablen bien de mí, o voy a ir al programa para que me digan, me tiren flores, o me armen una nota. Yo soy como soy, el que le gusta el vino, el que no. Corta. ¿Pero cómo evaluas tu rendimiento en Peñarol de este campeonato? Tengo la valla menos vencida. ¿Estás conforme? Sí. A mí me contratan para venir y hacer las cosas de la mejor manera, y trabajar, y dedicarme a esto. Yo, de algo, sí estoy contento, desde que llegué acá, nadie puede decirme que me vio en un boliche, nadie puede decirme que me vio de noche, nadie puede decirme que anduve en pedo. Que pude jugar bien o mal, está perfecto. Y es para lo que a mí me traen, y puede ser, puede, que las cosas te salgan bien o mal. ¿Pero qué te dice Lincha? No, bien, bien. Yo con todos los que me cruzo, bien. Yo no sé si es la repercusión que tiene que yo haga las cosas, o el otro día, en el partido anterior, me comí una trompada, en el segundo corne. Y yo no vi todo este quilombo, de ir a hablar, hacer una nota de un piso, ocho años, y decir, ¿te salta la cadena? No. No. Como yo soy Migliore, como yo soy el loco Migliore, como ta, 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 ta. Está, sí, me la tengo que bancar. No pasa nada. Pero tampoco me gusta, tampoco que te pongan ese mote, si te salta la cadena, si te salta la otra, porque que la semana pasada fue que me amolestaron, y que ahora tenga cuidado que un árbitro que me va a molestar, que un árbitro que me va a buscar, que tenga cuidado que el árbitro que... ¡Ah, loco!